Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ahora, mande una alabanza al Señor, se pueden sentar, amén. Amén. El subtema que he escogido para este mensaje es, no dejes que el juego se apague. Amén. Vemos que cada día necesitamos mantener avivado el juego en nuestras vidas. Si dejamos que este juego se apague, estaremos cayendo en un estado de muerte espiritual. Amén. Como veíamos ahora en la presentación que estaba la hermana, que era una joven avivada, pero destruyó su vida. Tal vez, ¿por qué? Porque no se postraba a los pies del Señor, dejó de buscarlo en la intimidad. Pero Dios en su palabra es tan bueno que Él nos da esa fuerza para que salgamos adelante. Amén. Siempre Él está ahí con nosotros para que sigamos adelante, para que les sirvamos en Espíritu y en verdad. Amén, amén. Amén. Vamos a leer en Efesios 5, 4, 5, 14. Gloria a Dios. Efesios 5, 14, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te almorará Cristo. Amén. Aquí nos enseña que va que tenemos todavía oportunidad de levantarnos. Amén. Así estamos con el juego se apagó y levantémonos. Amén. Que Cristo está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos, a darnos ese fuego que necesita nuestro corazón. Amén. Para que les sigamos sirviendo con toda alegría. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña como cristianos que debemos de vivir con nuestras lámparas encendidas. Amén. Y llenas de aceite espiritual. Ese Espíritu Santo que siempre está en nosotros para que por medio de Él podamos tener la fuerza necesaria. Amén. Amén. Si nos abandonamos en eso, si abandonamos que el fuego, el Espíritu Santo se apague en nuestras vidas, tenemos un enemigo que es que está buscando en tu cuerpo, está buscando en el momento que nosotros le demos en lugar para destruirlos. Amén. Amén. Por otro lado nos dice, mantén sus lámparas siempre encendidas, para que el enemigo no llegue en ese momento y no las apague. Amén. Amén. Hay muchas maneras que el enemigo logra de apagarnos, de robarnos la espiritualidad. Es por medio de que nos entretenemos en muchas cosas de los intelectos del mundo, en cosas que no tenemos que estar fijándonos como siempre lo decimos en las redes sociales. Amén. Que es el enemigo número uno para cristiano. Yo recuerdo, hermano, que yo recién convertido cuando llegué a la justicia del Señor, en mi modo yo tenía un juego que siempre cuando me acostaba, antes de acostarme estaba poniendo, jugando ya en ese modo, jugando, jugando. Me resulta que era como un estilo de que había que, en una granja, alimentar a los animales. Y yo no pedía, ay, a todo momento estaba yo con ese juego ahí, dándole comida a los animales y recogiendo las cuerdas. Pero yo estaba malo que iba a que, ah, me soñaba ya con eso. Mi sueño era en el Luis, que la vaca le salió enflaqueciendo, que se me va a dar, se me va a poder ir dentro a lo que tengo en el almacén. Era una entretención, era una entretenida ya con el hermano que ya ni ignoraba. En el trabajo y en el momento que podía, ah, que tenía mi descanso, lo que hacía era estar en ese juego. Y llegué yo en un momento de ir fuera en el nombre de Jesús. Y lo que hice fue desinstalar ese juego. O sea, y son experiencias que uno coge en la vida. Que la tecnología nos está ahora robando nuestras vidas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros le permitimos, le damos a ese lugar, el hermano tiene muchas maneras para usarlo. Y una de ellas es el descuido. La palabra descuido tiene varios significados. Está la audición, la negligencia. La falta de cuidado, el olvido. La inadvertencia. Estamos a ver, pasamos los inadvertidos de dejar de orar, de ir a la iglesia a buscarle a Dios. Cuando llegamos, muchas veces llegamos y tal vez nos sentamos en la silla a tal vez a hablar con el hermano que está al lado. Y no nos ponemos a pensar en el momento que tenemos que buscar esa comunión con Dios. Dios, no nos centramos en lo que tenemos que hacer, en buscar a Dios, en avivar ese fuego siempre. Vemos que nuestra vida está apagando y dejamos así, nos dejamos llevar por las cosas lontanas. Pero hermano, tenemos que orar mucho. Y pedirle a Dios que nos despuesa siempre, que nos bendiga, que nos tienes al lado para siempre, cada día más. Que nunca se nos ha acontecido ese aceite. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Empieza con uno mismo, platicando, es decir, platicando cosas que no son, olvidando la oración. No nos sometemos a Dios como de ese, nos descuidamos, olvidamos la comunión, preciosa con Dios. Amén. Amén. Que Satanás aprovechará su momento de deshidro, para él perjudicar la comunión con nuestro Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo siempre cuando él estaba que insistiera en su ministerio, que no dejara, que no van a apagar ese fuego. Amén. Salud. Amén. Él no lo animaba, porque era su hijo amado, porque era su hijo espiritual, pero él no insistía, siga con ese ministerio, que es el pastorado, que es el ministerio. Amén. Y el Dios. Amén. Nada más, ya para el Señor. Amén. Amén. Deberíamos hacer una pregunta, hermano, ¿qué has descuidado en tu vida? Amén. ¿O qué estás descuidando? Tenemos tiempo de reflexionar en este momento, hermano, de saber que lo que vimos en la presentación de esta joven, que ella cayó en cuenta rápido de que sí le había apagado su lámpara. Que ella había dejado, había dejado a Dios, lo dejó en un lado, se sentó con los hermanos en los devocionales, pero él ya no sentía nada. Pero en las oraciones de tal vez los compañeros que estaban ahí en ese devocional, esos compañeros oraban por esa hermana. Amén. Y le dieron esa fuerza, Dios le ayudaba a esa fuerza para que se levantara donde estaba, y ya pudo volver otra vez al camino de Dios, y volver a sentir esa presencia linda. Amén. Esa presencia que sentimos todos en este lugar, en ese momento. Amén. Es importante notar que la Escritura nos indica que todas las cosas debemos realizarlas con amor sincero, no agrandando a los humanos, sino a Dios. Amén. Vemos en 1 Corintios 16, 14. Gloria a Dios. Amén. 1 Corintios 16, 14 que dice. Todas vuestras cosas son hechas con amor. Prueba a dar todo y que hacerlo con amor. Amén. Al hermano que está débil, acércasele. Dale un consejo. No tal vez un consejo áspero que tú porque estás haciendo llegarle con el amor del mundo a decirle, hermano, vamos a orar. Aníma ese fuego, anímalo. Que tú puedes. Dale ese consejo que ese hermano lo pueda abrazar y se pueda derretir en la presencia del Señor en ese momento. Amén. Amén. Estamos en el tiempo ya peligroso, hermano. Amén. Que la venganza de Dios está muy cerca. Amén. Amén. Y que si seguimos descuidándonos podemos perder ese lugar privilegiado que Dios nos tiene preparados. Amén. El consejo que Dios nos ha necesitado en ese momento es que no dejemos, no dejemos la comunión con Él. Amén. Que estemos siempre velando, pendientes de Él. Amén. Sí, Señor. Amén. Que sigamos agilmando esa llama. Amén. Amén. Insistiendo diario en los cultos, en el ayuno, en la oración. Amén. En los devocionales, en las vigilias. Seguir siempre, siempre adelante con el Señor. Amén. 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 Que hay una vida muerta que siempre tenemos una vida muerta sin el Espíritu, sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios quiere que tengamos nuestras mentes siempre preparadas para Él, estar nosotros en cuerpo y mente solo para Él. Amén. Porque Él así nos tiene. Amén. Amén. No podemos dejar que nos pase como le pasaron a estas cinco virgenes que estaban desapercibidas. Dejaron acabar su aceite. Así es. Las dejaron agotar y tuvieron sus consecuencias. Pero habían otras cinco que estaban ahí, que sí estaban pendientes de tener su aceite lleno, su lámpara llena de aceite. Y ellas además que también en ese momento estaban rogando por sus otras compañeras, que estaban desinfridas espiritualmente. Tal vez estaban orando demasiado por ellas, pidiéndole a Dios que les diera la fuerza. Amén. Amén. Entonces, en ese momento también, lo insisto, hermanos, a lo que, que cada uno que estamos aquí, hermanos, que también tengamos esa fuerza para, para orar por cada uno de los hermanos que están fríos. Amén. Ayudémoslo. No dejemos que esa lámpara se apague. Amén. Avivamos siempre ese juego, que es lo que necesitamos, avivarlo. Que el Señor esté insistiendo siempre en nuestras vidas ahí. Amén. Amén. Animándonos. O sea, que podamos llegar a la meta final donde queremos. Amén. Amén. Bueno, este es mi corto mensaje. Amén. 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 Que el Señor le bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Señor. Amén. Gloria a Dios. Llena mi vida.